La Bandier Produciendo tienen que pedir socorro que si fuera es el corro con pilas de mami bori que están atrás de mi chorro Paco el Torro, Paco el Torro Pato Rico, Puerto Rico Puerto Rico, Puerto Rico Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico,menedo thereni Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico el botón de la rumba la maña en choqueteo el dj se lan pa' arriba el CHVREN 14 se acuerde el teo los chocos lo prenden en todo el esquina los chichueros la bocina amanecimos loco se vacila pa' por Torro yo me fumo un mate yo no borro tu puta me lo Dios pide eso –guro si yo le agarre por mi madre el uso –guro se machorro tu eres mexicano indu warnocu no aguanta gorro Bajaron los viajeros del puertoro, las demás es el puertoro, tú las prestes, llenaste por los porros, la cubana la diamante está por chorro, y tú lo que está gagado, tú te baila con potorro. Un minuto de silencio que sonó la gran campana, guantes empuñados, vamos a ríe a ver quién gana, el papá de todos ustedes y no me quito la sotana, 20 palos en el estudio, parece una mamá mejor. El control lirical desde pedacito de tierra, si quieren pasa y pasa, y si quieren guerra y guerra. Siempre es parcial la material, a mí me opero, soy raperos favoritos de los gaten y la tierra. La pongo ácida y la aplico en automático, rima por rima, rapeando soy fantástico, Otro nivel, el caliente, el frío, el ártico, y tú encerrados en la línea de un mosaic. Puerto Rico, 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 Puerto Rico. Tiene que pedir socorro, que si fuera es el corro, con pila de mami y boriqueten atrás de mi chorro, me la paren con la boca que la pongan como un morro, y yo le despile dos, mira, quiero una de puertoro. Puerto Rico, que rico sería fana con los tiques, lo vacío llegando solo y los jeros cogiendo piques. Me quedando con la metra, a la derecha habla pique, la bandera en la volante, tirándolo de pique. Si no ve la maricona, mando infierno, me aconfesas, voy pasando con la pati blanca, bote y la balanza. Si roca coronés, si me cae atrás de cansa, yo no hago mucho tiempo, me hago diferente tranza. Si roca coronés, si me cae atrás de cansa, yo no hago mucho tiempo, me hago diferente tranza. Me fumo pa' puertorro, con una nota creepy, tengo los ojos chinos, estoy como para los hippies. Tu jeba te dio banda, porque los tiene chiquis, me tiras pa' matar y yo na' más le echo un chupi. Chucky en la volante, me haciendo el suzuki, por montarse la cola y hasta que entrega sola. Con un flow nuevecito, yo nunca bajo cookies, el loco frena el cookie, en guille se la roba. Sienten mucha cotorra, derecho a Puerto Rico, ustedes están alante y les pensamos ciento y pico. Puerto Rico, 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 Puerto Rico. Y pa' puertorro, de Colombia la bajamos, una libra verdecita aquí no se pega, con gramos dando vueltas en la van. Siempre quedaste pijama, andabas happy tubi, no pides los porros que quemamos. Destrisa, lo hago yo, en tripladera, los domingos de teteo y los cronos me vaquea. Las burufas que se pegan, mi loco no divarea, porque cita los niveles y uno mismo que lo crea. Llama a los bomberos que se queman, ya pasamos de haraca, estamos en vuelta de la nueva creepy, sabor burpuje. Y eso es lo que a mí me llena del talento, que yo tengo soplaciendo donde quiera. Llama a los bomberos que se queman, ya pasamos de haraca, estamos en vuelta de la nueva creepy, sabor burpuje. Y eso es lo que a mí me llena del talento, que yo tengo soplaciendo donde quiera. No como va por el torro, como el meloso me voy a poner morro, yo se me para de arroyo hondo. Si tu mujer se cruzanse los pelos hasta el fondo, como la nota estaba y viajando va por el torro, por el torro. Para Puerto Rico yo voy a frenar, una mala guamata, aquí tenemos cuatro de verdad, la disco la aprendimos a retratar. Vamos rompiendo todo lo que tipo en la calle de verdad, si tu no me conoces yo soy el de la corona. Mi lujo saca el feeling de una pedal en rola, allá en Puerto Rico lo que hay sacos de chapona, con cara en crimen y como mi manito hasta en viola. Papo el torro, 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 pila de chapapeluches, los bolsillos pile gorro. Papo el toro, 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 pila de chapas pa' peluches, los bolsillos pila de gorro. Como el papo el toro, la pongo cuando monto, en verdad tu tipa es perra, por eso soy cachorro. Como yo la pongo, en cuatro la descompongo, me críe con los gantal y tú con los palomos. Papo el toro, venga muy desprivado, con pila de peluches y me lo dan regalos. Yo tengo que bajarle a ustedes que bajarlo, pero a fuerza pa' ya te frenamos y te entro a palo. Yo juidero fumeteo, todo el mundo hace un divareo, tengo una maldita nota alta que nunca la veo. Yo juidero fumeteo, todo el mundo hace un divareo, tengo una maldita nota alta que nunca la veo. Papo el toro, me fui en una yoli con un porro, yo estaba arrebatado y tuve que te hizo porro. Yo estoy mariachi pero sin gorro, cuando se tiran los monos soy el primero que corro. Creí la marimba que hierba combo tiene el forro, pa' el nudo ruling pero dispuesto pa' por el toro. Buqueado eléctrico anda en mi coro, quieren ir pa' Puerto Rico, vengan que yo lo asesoro. Caneta, si la hierba es agua, me la fumo solo. Pa' los monches, el caldero está puesto, vamos a ser moros. La Bandier produciendo, Myron Record Studio, NG, Carlos Cruz de Barcelona, Andy Produce, un montón de Raymon, Broquecon. Te lo dije que llegó el loco fue, DJ Jeffrey, 4G, Bloque Jamaica, Dalalu 79K, La Bandier produciendo, la para. Bloque B56, JMRA05, dímelo Boca, vamos a quedar contento en esta vuelta. Arami, Demisology, Pitor Entertainment, Nala Jordan, Herman, Sandy, La Percha y Mael, Maelo, coro de tres. ¿Qué fue? Yo soy el vato bigote, manito, eh. Que lo que es, Ratty Payne 30, coro de tres. Dímelo, Baby Glow, que lo que es, nate, Pekín. Que lo que es, el que la tira no hay que dar, se la manito, La Bandier produciendo. Yo soy el bigote, R de la metra. La Bandier produciendo, La Palacia, Titico R, Dailin de lo mío. Titico R, humildemente verdadero, La Bandier produciendo, Dímelo Pique, Ángel Flow Calle. El Chocuensi, yo, el chamaquito de arroyo hondo, la esencia musical, David Glow, Randy Payne 30, lo que controlan.